Queridos amigos, les enviamos un abrazo muy fuerte desde lo más profundo de nuestro corazón. Quiero que sepan que siempre estaremos aquí para brindarles información actualizada en todo el acontecer de Estados Unidos de América. Te contamos que el índice de popularidad del expresidente Donald Trump está creciendo pese a las presiones de organizaciones oscuras en su contra. Esto se debe a que el patriota representa principios que son importantes para muchas personas en el país. Un verdadero patriota defiende la soberanía nacional, el respeto a la ley y la justicia, y la promoción de una sociedad justa y equitativa y es eso lo que está haciendo el expresidente Trump. Además, ha demostrado ser un líder fuerte y decidido, que está dispuesto a tomar medidas difíciles para proteger los intereses de su país y de sus ciudadanos. Mis amigos patriotas, a pesar de las presiones que enfrenta, el titán, ha logrado mantenerse firme en su compromiso con sus principios y ha demostrado una gran habilidad para resistir a las adversidades. Esto ha generado un gran respeto y admiración entre sus seguidores y ha contribuido a aumentar su popularidad. Las fuerzas oscuras que buscan dañar la imagen del patriota no han logrado su objetivo, ya que cuenta con un amplio apoyo de su pueblo y de diversas fuerzas políticas y sociales que lo respaldan en su lucha contra la corrupción y la injusticia. En resumen mis amigos, el índice de popularidad del expresidente Donald Trump sigue creciendo pese a las presiones que ustedes ya saben, quienes son, y todo es gracias a su compromiso con sus principios y su habilidad para enfrentar las mareas altas que le botan. Dicho en otras palabras mis amigos, su liderazgo y su determinación para proteger los intereses de su país y de su pueblo lo han convertido en un líder admirado y respetado, lo que ha contribuido a aumentar su popularidad. Patriotas, llega el momento de despedirnos por hoy. Les agradecemos por acompañarnos en este tu canal de noticias y esperamos que hayan disfrutado de la información y contenido que les hemos compartido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las novedades y próximos contenidos que tenemos preparados para ustedes. Hasta pronto y gracias por su atención. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.